Buenos días a todos, hoy quiero enseñaros este impresionante buey berrendo. A ver si me puedo acercar. Está ya muy bueno, pero bueno, a este le vamos a quedar para rematarlo lo mejor que se pueda. Va por nuestros amigos gallegos que no le han comprado, va a intentar entrar y nos asuste mucho. Bueno, es impresionante. Por su talla, por sus hechuras, ya vemos atrás lo bueno que está. Lástima que haya llovido ya y esté todo embarrado. Estamos hablando ya de un buey que le hemos pesado hace cuatro días y pasaba los 1.050 kilos. Claro, me dan la diferencia de uno a otro. Es impresionante. Mucha talla, mucha calidad. Si os dais cuenta, detrás de él, está ese tejadillo que es lo de la paja. Y en el lado de abajo, mide 1.90. ¿Ve? Y casi con la... A ver si lo puedo ver, está ahí. Casi lo roza la parte de atrás, el 1.90. Es un buey, pues de esos pocos que te entran en la ganadería. Es impresionante, grande, largo, posiblemente pase los 600 kilos a la canal. Que no es muy normal en estos bueyes de rendo. Es impresionante. Es impresionante. Churú. 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 Y... Bueno, nos iremos diciendo qué tal sabe. De Gaboé, finca.